¡Ay, mi teriyuti va, beba! ¡Ocuríme nunca a mí! ¡Eso la... ¡Uri, uri! ¡Ay, mi toque en el surí, eh! ¡Oca que la tu... ¡Ustiles de chúria! ¡Las de las de menú, haré! ¡Oca que la tu... ¡Solarse la tu... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡melora se estén! ¡Ay, con! Me voy a recargar con un dudas Un ciego meER, una figura Porque con las vendidas son osuras Encontro con la compuida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!